La situación de estas emprendedoras es crítica. No pueden trabajar, no pueden formalizarse ni obtener ninguna ayuda. Pese a hacer todo como lo establece la ley, ¿por qué ellas y sus familias deben pagar los costos por respetar la normativa y otros se benefician por no hacerlo si el Estado no hace la pega en estos casos, solo fomenta la ilegalidad? Se está sentando un pésimo precedente en esta materia. Hace un tiempo atrás vimos cómo se montaba todo un operativo para desalojar un campamento en Santiago, en la región metropolitana. Y aquí en el Maule pasa lo mismo y nadie hace nada, no se actúa. Creo que es pésima, es pésima la señal. Al final tenemos ciudadanos de primera y de segunda categoría en el país.